Muchas empresas están sufriendo los embates de la crisis económica. En Santa Fe, por ejemplo, una reconocida empresa láctea ha hecho la solicitud del proceso preventivo de crisis. Le vamos a contar lo que pasa con esta importante empresa, empresa láctea Verónica, de la localidad de Santa Fe, en la que la firma tiene una de sus tres plantas productivas, ha pedido el proceso preventivo de crisis. Fundada en 1923, produce más de 360 millones de litros de leche por año, emplea a 600 personas. Esto es lo que está declarando esta empresa a través de su página web. Actualmente la empresa opera entre el 30 y 40% de su capacidad instalada. Como consecuencia de la poca cantidad de materia prima que se elabora, la planta de leche en polvo funciona cada 15 días y en el sector trabajan 30 personas. La empresa también informó a los empleados que abonaría los sueldos en tres partes, medida que ya está implementando. Sin embargo, un alto ejecutivo de Verónica manifestó a un medio santafesino que la empresa está funcionando con normalidad. Consultado sobre el pedido de procedimiento preventivo de crisis, respondió que el objetivo fue preservar las fuentes de trabajo y evitar que la situación del país y del sector tambero, en particular, los lleve a poner en discusión la dotación de personal. Con la situación actual, aclaró la estructura, se estaría manteniendo sin modificaciones. La situación de esta empresa de leche láctea Verónica, muy consumida en todo el país.